Hace dos meses, Julio José Iglesias terminó su relación con Vivi Domenico y recientemente veíamos las primeras imágenes que confirmaban que ha recuperado la ilusión junto a la modelo Ariadna Romero. La brasileña Vivi no dudó en explicar cómo ella todavía no había cortado con el hijo del artista cuando se enteró de su nuevo noviazgo. El hermano de Tamara Falcó ha salido al frente de las acusaciones de su ex. Infiel, yo nunca la había. En cuanto a su vida amorosa actual, Julio José ha confirmado que se encuentra muy bien con su nueva pareja Ariadna Romero. ¿Dónde estoy? Soy mi país, estoy en España, estoy feliz. Aunque no ha revelado si su relación es reciente o si ha evolucionado de una amistad a algo más profundo.